La mayoría de los residentes del país pueden hoy elegir decirle adiós al cubrebocas bajo los nuevos parámetros de los CDC. Estamos mezclando el número de camas disponibles en los hospitales, el número de pacientes que han sido admitidos con COVID. Y el número de casos positivos en una comunidad. Según esto, clasificaron cada condado en niveles de bajo, mediano y alto riesgo de transmisión. Actualmente, el 70% de los residentes del país viven en territorios de bajo y mediano riesgo, es decir, los que están en verde y amarillo en el mapa. Aunque trabaja en un área de nivel mediano, Jazmín seguirá usando la mascarilla. Vamos a continuar utilizando la mascarilla nosotros los empleados. Ya para nuestra clientela lo vamos a respetar, si gustan entrar con o sin. Recomiendan que todos en el país se apliquen las tres vacunas y en caso de síntomas hacerse pruebas. Pero indican a quienes estén en un área de mediano riesgo consultar con un doctor si deben usar cubrebocas. Y todos, en lugares de nivel alto, deben continuar el uso de las mascarillas en interiores. Hay personas que ya estamos vacunadas, entonces si de repente es molesto, a veces también tener la mascarilla puesta, ¿verdad? Bajo los nuevos parámetros se seguirá considerando el número de contagios, las hospitalizaciones y la capacidad hospitalaria en cada localidad para restablecer las medidas en caso de ser necesario. Sin embargo, algunos doctores piensan que es muy pronto. Lo que yo les recomiendo a mis pacientes mayores o que tienen enfermedades que disminuyen su sistema de defensa, que continúen usando la máscara. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.